Hola Aries, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Aries, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Compartiendo mis Aries en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante desde el 7 al 13 de febrero inclusive. Comenzaremos Aries como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Os sacaré también esas tres letritas que serán las tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Y habrá a lo largo del vídeo más predicciones y muchas más cositas que serán de vuestro total interés, la letra Z. Por ello os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis nada. La D de Dinamarca, vamos a por esa tercera y última inicial. Y la letra B, la D, la B y la Z. Recordadte Aries que son lecturas muy generales, como bien sabéis mis amores no os van a estar aplicando a todos y a todas. Por ello ir tomando cada uno de vosotros todo lo que os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación. Lo que no te resuene suéltalo, déjaselo al universo. Te recuerdo también que son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Muchísimas gracias Aries de todo corazón por vuestro cariño, like y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Y comenzamos. Abrimos canalización desde este mismo instante con mis guías espirituales. Para que ellos me vayan pasando todos esos mensajes de situaciones que tú debes de saber. Comenzamos por las energías con las que vas a arrancar semana entrante. Y con qué energías la vas a continuar la semana es lo primero que me está enfocando tu café. Aquí me indican que van a haber dos planetas de tierra, dice la simbología de tu café, que te van a estar beneficiando muy mucho a lo largo de toda la semana. Así como también un planeta de aire y otro de fuego. Con lo cual vais a estar súper, súper terrenales, pisando muy firme sobre la tierra, muy decisivos, súper empoderados, aunque ya lo estáis. Porque vosotros sois personas muy empoderadas Aries, con muchísima fuerza. Pero os viene mucho más empoderamiento por el beneficio que te vienen aportando estos planetas. Vais a estar también totalmente mentales y calculadores lo mismo para esa decisión importante o para esa situación que tú vas a comenzar por primera vez o que tú vas a tener que llevar a cabo. En definitiva dicen que vais a estar vibrando altísimo a lo largo de toda la semana, súper bendecidos por los astros, por el universo y también por los ángeles. A nivel laboral viene una comunicación muy buena, muy importante entre lunes y martes de semana entrante para mis áreas que estáis buscando empleo. Yo os veo firmando contrato el miércoles. Para algunos de vosotros, lógicamente, esto no es para todos. Aquí hablan en algunos de los casos que es un puesto de trabajo donde tú te tendrás que trasladar a otro pueblo o a otra ciudad y para un grupo más minoritario, tal vez a otro país. Pero dicen que es un empleo bastante importante para ti porque te va a venir brindando esa buenísima estabilidad y esa apertura de tu camino de las finanzas aries que tanta falta os está haciendo a algunos de vosotros. Aquí dicen para otro grupo de aries que sí que estáis trabajando que os debéis de cuidar muy mucho de una mujer. Una mujer que puedo visualizar aquí, que tiene muchas energías de tierra, perdón, de fuego, pero también de aire. Dicen que en algunos de los casos tiene un cargo superior al tuyo, en otros de los casos un cargo igual, una simple compañera. Pero esta persona es como que te ha cogido mucha ojeriza aries. Se da cuenta de que brillas más que ella, de que de alguna manera le haces sombra. ¿Por qué? Porque vosotros, mis aries, sois personas muy trabajadores, sois personas muy responsables y sois personas que desempeñáis muy bien ese puesto de trabajo. Y vosotros lo sabéis. Y esta mujer quiere ser la protagonista de la película y como ve que no es así la situación, eso es lo que le incomoda. Yo no veo que te vaya a poder perjudicar en nada. Yo os veo a quienes os aplique esto aries realmente un puesto de trabajo con gran estabilidad. Y os tengo que decir más. Yo aquí tengo simbología muy buena donde incluso puede que entre hacia la primavera, verano, te estén subiendo el salario, te lo estén aumentando. Y en otros casos que te estén ascendiendo de puesto. Con lo cual, mis felicitaciones aries. Porque esta mujer, bueno, que se coma su propio veneno, su propia toxicidad y nada más y más nada, mis aries. Y vosotros para adelante, para adelante y con fe, ¿no? Como se suele decir. Hay otro grupo de mis aries que vais a tener noticias entre miércoles, jueves de semana entrante en algunos de los casos de una empresa del pasado. O bien trabajaste en ese lugar, o bien dejaste el currículum, ya ni te esperas tal vez que te vengan llamando y te llamarán. Veo muy buena estrella, veo muy buena suerte también con este empleo, mis aries, donde aquí también será un salario bastante bien remunerado. Y que os vais a sentir súper a gusto y a las mil maravillas. Vamos ahora con mis aries que tienen empresa propia, autónomos, autónomas. Viene llegando una noticia de una cantidad de un dinero que tú vas a estar recibiendo, te lo comunican. En algunos de los casos, semana entrante. Dicen que es un dinero, es algo que ya viene de atrás, es algo del pasado. O algo que tú reclamaste, o algo que tú solicitaste en su momento, o algo en otros casos, tal vez aries que te vienen debiendo. Para uno será por una situación, para otros de mis aries que os aplique será por otro. Pero este dinerito te llega y te va a venir muy bien. Yo veo crecimiento para gran parte de las empresas de mis aries a partir de semana entrante, incluso para ese grupo. Que habéis estado así, con el estado de ánimo un poquitín más bajo, porque habíais notado como un cierto bajón. Bueno, pues ese bajón se queda ya en el pasado y la empresa empieza a subir. Y vais a ver que empezáis a recibir más ganancias. Vuestras ganancias van a ir en aumento. Aries, orientación preventiva para que sepas de qué cuidarte un poquito más semana entrante. Aquí dicen que quienes estáis con el ánimo, con el estado de ánimo, por los suelos prácticamente, que tratéis de ser más positivos, porque esa situación aries que te está preocupando de lo que quiera que sea, tiende a resolverse más pronto de lo que tú te imaginas. Dicen aquí también que debéis de cuidar la circulación. Otro grupo de mis aries, cuidar la circulación sanguínea, y cuidar también un poquito lo que es vuestra columna, vuestra espalda. No se prevén situaciones graves. En el amor, aries llega fuertemente una persona con muchas energías de tierra, tauro, virgo, capricornio, ascendente, para quienes estáis solos y solas. Aquí, un viaje, un desplazamiento, sea de mayor o menor kilometraje, va a ser de gran importancia para ti, porque algunos de vosotros, a esta persona con tantas energías de tierra, lo conocéis o la conocéis en un trayecto. Puede ser un trayecto donde tú te vayas de compras, donde tú te vayas a visitar a un familiar, o puede ser un trayecto de más kilómetros, pero algunos de vosotros. Para otros, se presenta una persona con muchas energías de fuego, perdón, al igual que tú. Aries, Leo, Sagitario o Ascendente. Dicen en el fondo, aunque tú no sepas quién es esta persona, Aries, que es como que esta persona ya te ha visto a ti en una ocasión o en más de una ocasión, en algún lugar donde habéis coincidido, y ya se ha fijado en ti. Lo que no se ha atrevido hasta el día de hoy es a comunicarse contigo y manifestarte lo que siente por ti. En otros casos, porque tal vez no ha tenido la posibilidad o no ha tenido tu correo electrónico, yo lo que veo, no sé cómo se las ha ingeniado o se las va a ingeniar esta persona, pero dará contigo. Dará contigo, se comunicará contigo y te hará saber esos sentimientos que afloran en esta persona hacia ti, Aries. Y es alguien muy especial que te puede dar buenísima estabilidad en el amor. Y deciros también que retorna una persona del pasado, Aries, con muchas energías de aire. De Géminis, Libra, Acuario, Ascendente. Es alguien que te controla muchísimo, por bien, no por mal, porque sigue estando enamorado o enamorada de ti. Revisa tus perfiles, en las redes sociales, si tenéis amistades en común, pregunta. Está como loco, como loca, por saber si tú ya tienes pareja, por saber realmente si todavía puede tener la posibilidad de que tú le des una nueva oportunidad. Sigue sintiendo mucho amor por ti. No te puede quitar de su cabecita lo demás, Aries, dependerá de ti. Veo fiestas, veo celebraciones o una celebración muy importante para Aries que ya estáis en pareja. Veo también propuesta de casamiento que algunos de mis Aries o algunas os hará vuestro ser amado. Y entre primavera y verano yo veo que estas bodas, estos casamientos, se van a estar llevando a cabo, Aries. Para quienes ya estáis casados, veo una semana muy feliz, veo una semana con mucho positivismo, una semana llena de pasión, de amor y de cariño. En las finanzas, algunos de vosotros vais a estar realizando un viaje que tiene que ver con la firma de un documento o documentos sobre algo que tiene que ver con un nuevo proyecto que tú vas a emprender o con ese proyecto que emprendes por primera vez para comenzar con una empresa propia. En otros casos, para cerrar, una cuestión de algo que tiene que ver con recibir un dinero. Este viaje es positivo y consigues, o sea, esos deseos los vas a ver logrados, los vas a ver cumplidos. Tengan que ver con ese proyecto y en otros casos con ese dinero que tú vas a estar recibiendo. Hay un cambio de casa para un grupo de Aries semana entrante y en otros casos a lo largo del mes de febrero. Y hay una persona aquí también con muchas energías de agua pero también de tierra puede ser cáncer, crisis, escorpio con ascendente en cualquiera de los tres signos de tierra o tierra con ascendente en agua que aunque tú ya dieses esta noticia por perdida esta persona también se va a estar comunicando con otro grupo de mis Aries que está que ya no puede más. Reconoce que metió la pata totalmente que no merecías perdón esa forma de proceder que tuvo contigo quiere tu perdón y quiere continuar su vida a tu lado. Aries vamos con ese arcángel que te va a estar protegiendo a lo largo de semana entrante Aries para Aries solo una Venus ascendente yo os recomiendo Aries mis amores que miréis también vuestro sol vuestra luna y vuestro ascendente para que así tengáis podáis sacar una comparativa más amplia junto con mis predicciones el 3 de Rafael el arcángel y médico divino San Rafael te viene diciendo lo siguiente Aries tienes o vas a tener motivos muy pronto para la celebración llega un grupo nuevo de amigos llegan nuevas amistades llegan también buenas noticias sobre relaciones sentimentales o personas del pasado y también Aries que estéis esperando alguna noticia respecto a alguna situación que tenga que ver con niños también la vais a estar recibiendo y noticia muy positiva ya sabéis que a nuestro maravilloso arcángel y médico divino Rafael le podéis poner velita verde si no la tenéis verde pues en sustitución velita blanca que sustituye a todos los colores y le hacéis a Rafael vuestras peticiones vamos a ver Aries este oráculo que tiene el universo tus guías y los míos para ti bueno esta cayó ya dos veces te tiene que dar ese mensaje para Aries sacamos un total de siete cartas siete mensajes bueno aquí lo que nos están diciendo clarísimamente es que viene una noticia espectacular de algo para algunos de mis Aries que tiene que ver con vuestra salud unos resultados médicos que llegan excelentes y maravillosos para ti Aries mis felicitaciones para otro grupo de mis Aries es una noticia totalmente favorable que tiene que ver con vivienda con vivienda o de ese crédito que tú has solicitado para esa vivienda que te vienen diciendo que está aprobado o de esa casa lo mejor que tú tienes en alquiler que te vienen indicando que sea alquilado que te lo han señalizado todo aquello que tenga que ver o si ha habido algún enredo en alguna situación que haya tenido que ver o tenga que ver con vivienda llega una noticia espectacular aquí llegan también nuevas uniones para otro grupo de mis Aries si estás saliendo con una persona y de repente bueno que no te había pedido ese compromiso te lo va a estar pidiendo si ya tienes más o menos una estabilidad tu persona te va a estar proponiendo una unión de convivencia porque aquí se ven uniones estupendas y maravillosas quienes hayáis sufrido alguna pérdida o pérdidas ya haya sido de una cuantía económica una cantidad de dinero ya haya sido de una propiedad ya haya sido de lo que haya sido aquí se me manifiesta mucho y me dicen los días tiene que ver para muchos de vosotros con vivienda en otros casos a lo mejor con una empresa con un local con una oficina esto lo vais a estar recuperando y también vais a estar teniendo esa noticia o esas noticias semana entrante aquí me hablan de para un grupo de misarios que tal vez habéis estado pasando por un momento ciertamente difícil a nivel de vuestra salud siento que para algunos por una depresión siento que para otros a lo mejor por esa situación a nivel mundial conocida por todos que no voy a decir el nombre por lo que quiera que haya sido por algo que te ha te ha hecho permanecer guardando reposo o incluso con una baja médica ya de tiempo aquí también vais a experimentar la curación la sanación porque los médicos divinos del cielo te van a estar enviando esa sanación así también como el arcángel y médico divino San Rafael que te va a estar Aries cubriendo y protegiendo muchísimo mis felicitaciones Aries vamos con el amor de quienes ya estáis en pareja en una relación estable para Aries Aries te dicen que aumenta el poder de atracción la pasión y el cariño semana entrante junto a tu ser amado segundo grupo probablemente para algunos de vosotros vuestro ser amado se esté pidiendo matrimonio y tercer y último grupo te dicen finanzas y trabajo aquí lo que te dicen los ángeles que no permitas que si estáis pasando con vuestro ser amado por alguna situación desfavorable en las finanzas o en lo laboral que no permitáis que no mezcléis esto con vuestra relación para que vuestra relación no se vea afectada es lo que te están indicando y bueno Aries vamos ahora con el amor de quienes estáis divorciados solteros separados viudos Aries solitos y solitas en el amor que les viene Aries solos y solas en el amor semana entrante y en esta próxima etapa para Aries energías del corte ese maravilloso sol Aries y esa reina de pentáculos que nos dicen aquí Aries llega una persona con quien tú llegarás con quien tú perdón llegarás a convivencia o a casamiento esto es lo más grande alguien muy especial que te viene dando la total estabilidad nos dice la reina de pentáculos y también la reina nos dice que es una persona para algunos de vosotros que puede ser Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente bueno aquí está clarísimo que vuestros ánimos están por los suelos Aries Emperatriz así es como os sentís por una traición os sentís totalmente traicionados Aries ahora llega una persona con muchas energías de agua Cáncer Pisces Scorpio Ascendente te viene brindando una oportunidad maravillosa aquí también la estrella me está indicando para algunos de vosotros que también puede llegaros una persona con muchas energías de acuario ascendente en acuario segundo grupo Guau Aries mis felicitaciones ahí tenéis ese 6 de oros ese As de oros y ese 2 de copas llega una persona una que es tu alma gemela por destino sí o sí te viene entregando ese As de oros te viene brindando la estabilidad en el amor y es tu alma gemela algo que aquí también una situación por la que habéis pasado que os hace sentir los asiatados atadas de pies y de manos después tenemos aquí esta reina de pentáculos te está lógicamente te está representando a ti y aquí nos dicen también que algunos de vosotros tal vez tras esta decisión que habéis tenido que tomar o no ha tomado la persona tras este decaimiento por el que estáis pasando habéis decidido marcharos hacer un cambio o lo vais a hacer incluso cambio también traslado de trabajo con ello tanto para quienes hayáis hecho ese cambio como para quien no aquí viene una persona entregándote muchísimo amor cáncer piscis escorpio o ascendente alguien que también viene de haberlo pasado fatal en el amor es una persona en algunos de los casos signo de agua con ascendente en aire en otros de los casos aries puede ser persona gemini libre acuario con su ascendente en cualquiera de los tres signos de agua esta persona llega de manera rápida y que tú ni te lo esperas lo vas o la vas a conocer en el sitio más insólito aries y de la manera más insólita bueno mis aries miramos ahora por esos amores vamos a coger estas cartas para aries que quieren saber si amor es del pasado o es pareja se estarán comunicando con aries semana entrante la persona la persona dicen que tiene mucho orgullo la persona te dejó tal cual has pedido y pides mucho al universo la persona sigue sintiendo amor por ti aquí está el emperador que te está representando a ti como energía de aries tenemos la sacerdotisa corte corte de comunicación pero tras este corte de comunicación aries la persona viene a tu encuentro no veo comunicación veo llegada encuentro de manera presencial viene en tu búsqueda persona que viene cambiado cambiada para este tercer grupo y te viene entregando esas diez copas viene con muchísima pasión con muchísimo ardor te sigue amando y te sigue queriendo aries viene con un cambio total y absoluto aries tercer y último grupo no os fiáis ya de esta persona esta persona ha estado esperando a ver si tú te comunicabas viendo que tú no lo has hecho la persona viene con este as de oros ofreciéndote esta habilidad corta con la persona por la que te dejó está mirando mucho tus fotografías y en definitiva lo que te viene ofreciendo es esta estabilidad te viene haciendo que hace tentáculos emperatriz que te sientas de nuevo como esa emperatriz bueno aries paso a daros esos numeritos de la suerte y también por supuesto esos códigos esos números de portales angélicos con los que estaréis vibrando altísimo comienzo comienzo dándote aries ese número completo de décimo de lotería que es el 36.915 para quienes estéis en países que lo podáis adquirir el número 99 sacando la suma numerológica te dará buenísima buenísima suerte también el número 23 y el número 55 portales angélicos con los que estarás vibrando muy alto serán con el 333 y con el 555 por si los queréis escuchar vamos ahora aries a pasarte con qué signos tendrás mayor compatibilidad semana entrante aries solo una venus ascendente con mujer aries con hombre tauro con hombre escorpio con hombre libra mujer pistis mujer acuario y hombre gemis bueno mis aries amores míos así que hemos llegado al final de vuestro vídeo muchísimas gracias por vuestro cariño like y visualizaciones si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba ya que lo compartáis gracias y bienvenidos de todo corazón a todos mis nuevos suscriptores y a quienes todavía no lo estéis os invito a que os suscribáis ya gratis y sin compromiso alguno aries eso es muy importante como también lo es el hecho de que actives campanita perdón que me dio hipo en todos y cada uno de los vídeos que veáis para que así youtube mediante un mensajito te pueda estar avisando cada vez que yo suba contenido a este tu canal os quiero muchísimo aries os deseo una semana super maravillosa gracias besitos y bendiciones chao